El gimby que ha entrenado en la pista auxiliar del palacio, porque en la principal ocurría esto. Más de 400 pequeños deportistas de 39 centros escolares que han vivido una mañana de convivencia y de atletismo. De aquí saldrán los futuros atletas cartageneros y también, atención, algún que otro artista. Jugando al atletismo, que son unas carreras de distintas formas. Yo he ido al estimo, a correr, a hacer mucho deporte, a hacer más fuerte. Yo he hecho jabalina y acuña. Yo no sé cuánto habría quedado, pero está guay. Cuando salgan de aquí después de competir van a estar, maestro yo quiero correr, yo quiero saltar. Van a querer todo. Ahora tenemos que mantenerlo dentro de un mes. El ambiente maravilloso, los niños pasándoselo bomba, aprendiendo gracias al deporte lo que supone el espíritu de superación.